A partir del lunes próximo, del lunes 3, estarían comenzando, continuando, digamos así, los alumnos de primer año, que el cursado de ellos es anual, y a partir del 10 de agosto estarían comenzando lo que es tercero y quinto año. En cuanto a las inscripciones, ya se cerraron, tanto para tercero como para quinto. Por eso superamos las expectativas de la matrícula, porque los de segundo y cuarto son bastante numerosos, los que han promovido, o sea, los que han aprobado y han pasado el curso superior inmediato. Así que, bueno, aparte, no es cierto, la cantidad de alumnos inscritos para tercero, obviamente no van a entrar todos. Tenemos la mayoría anotados condicionales, así que, bueno, eso se va a definir la semana que viene, donde se cierra definitivamente el cuatrimestre, notas de recuperatorio y demás. O sea que ustedes, dentro de estas semanas, bueno, están organizando la institución como para comenzar de esta forma, ¿no? Como lo venían haciendo en la primera etapa de este año. Sí, sí, sí. O sea, en primera instancia comenzaremos en forma virtual y, bueno, después se verá. Viste que, bueno, ya es de conocimiento, yo creo que público, que en estas próximas dos semanas, la que viene y la otra, va a haber una capacitación. Aún no tenemos los contenidos, ni nos han bajado el lineamiento, pero es lo que dice el cronograma. Y después de esa capacitación, este, se comenzaría con clases o actividades por ahí, frente al virtual, digamos, pero con los alumnos, ¿no es cierto? Mientras tanto, y más allá de eso, a partir del 3, con primero, y a partir del 10, con tercero y quinto, todo lo que son actividades y contenidos que los docentes ya van enviando, eso sí ya se da comienzo, en forma virtual, por supuesto. Exactamente. Específicamente con los alumnos de quinto, que son los que egresan este año, ¿están haciendo algún tipo de apoyatura, algún tipo de trabajo, digamos, diferente a lo de la virtualidad, o no? No, 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 es todo virtual, o sea, aparte, presencial no se puede hacer absolutamente nada, así que, este, durante todo este primer cuatrimestre, y bueno, y hasta que cambie la normativa, las indicaciones que venga desde el Ministerio de Educación, se va a seguir trabajando de la misma manera, ¿no? ¿A qué atribuyen, bueno, la cantidad, ¿no?, de, por ahí, de inscriptos que han tenido este año? Mira, es, es una constante, más que nada, ¿no es cierto?, para tercero y quinto, pero este año sobrepasó lo que es tercero, tenemos casi 40 inscriptos, o sea, alumnos que quieren entrar a tercer año es imposible, ¿viste?, que entren 40 alumnos más de los que ya, ya tenemos, tenemos, tenemos más o menos 25 alumnos y que entren 40 más es imposible, no hay desdoblamiento, así que, digamos, una constante, y es la, generalmente, la cantidad de alumnos que por ahí van dejando por distintos motivos, la escuela media, la escuela técnica, cuestiones familiares, cuestiones particulares que ellos tienen, y se va dando el abandono, y por ahí, por este motivo, no tenemos solamente alumnos de acá, o sea, tenemos de las escuelas de acá, digamos, de San Carlos, pero también están viniendo de Geller, tenemos alumnos de San Jerónimo Norte, tenemos alumnos, bueno, han pedido pase de Zapereira, o sea, que hay, hay distintos lugares que por ahí se están viniendo para acá. Exacto, exacto. En este contexto, ¿ustedes pudieron tomar exámenes, estuvieron haciéndolo, o aún no? Sí, nosotros no tuvimos cambio en ese aspecto, pudimos tomar los de terminación, o sea, los chicos que tienen que completar curso para terminar el secundario sin ningún inconveniente, y después pudimos tomar los previos, así que hasta el momento hemos podido cumplimentar con todos esos cronogramas previstos desde Supervisión, o sea, Región Cuarta, en lo que es educación de jóvenes y adultos, para nosotros no se modificó, que sí se estuvo modificando para lo que es media y técnica, ¿no es cierto?, que estuvieron, estaban suspendidas las mesas. ¿Lo pudieron hacer bajo la modalidad virtual? Sí, 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 y te comento que, bueno, tuvimos unos cuantos egresados como consecuencia de esto de completar la educación secundaria, así que unos cuantos egresados tuvimos en el mes de junio y julio, que fueron la fecha de las mesas, digamos. Completando, ¿no?, estos planes que posibilitan esto, el egreso. No, sí, sí, no es plan fines, ni es secundario completo, sino que son las fechas que están estipuladas por el cronograma del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, para lo que se llama completar cursos y equivalencia, que es uno de los llamados, y el otro que es el llamado de previas. Pero, digamos, los que están para completar cursos pueden inscribirse y rendir en las dos instancias, entonces, por ahí eso los ayuda para por ahí terminar y promocionarnos, ¿cierto?, poder recibirse. Exacto. Catalina, para finalizar, ¿estuvieron poniendo en condiciones los edificios de las instituciones esta semana, según lo que, bueno, el Ministerio estuvo informando? Sí, mira, según la orden que llegó, durante estas semanas se estuvo haciendo la limpieza tanto de espacios verdes como lo que es la parte edilicia, aulas, patios, todo lo que se pudo, y lo que no se termina de concretar esta semana, se continúa la semana que viene, en la medida de lo que se pueda, porque a esta capacitación que te nombré al principio, también los asistentes escolares están convocados, porque, digamos, tenemos una capacitación para ponernos todos a tono de qué manera vamos a volver. Exacto, esto va a ser del 3 al 18. Esto va a ser del 3 al 18, exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias por toda la información brindada, teniendo en cuenta este nivel, ¿no? No, al contrario, Bárbara, gracias a vos, y lo único que, bueno, por ahí repetir un poquito que los chicos que están inscriptos, que están condicionales para tercero y para quinto, pueden llamarnos a los teléfonos que están publicados en los medios, que ya hicimos la publicación por FEI, por las distintas redes, para que se puedan comunicar y saber si pueden ingresar o no.